Avanzar en el fomento de las políticas sobre el derecho y sus más altas ramificaciones en las leyes es una prioridad para el gobierno cubano. En ese sentido, Cienfuegos ya muestra resultados. En febrero estuvimos recibiendo cada provincia una preparación en el Ministerio de Justicia por los profesionales del Ministerio que van a integrar el Departamento Nacional y ahí se da una explicación por aspectos en psicología, en materia de derechos y por personas que integran el proyecto del UNICEF. Como ejemplo y en función de los conocimientos, así como acercar a la población a cada trámite y servicios quedó inaugurada este 18 de septiembre en la Dirección Provincial de Justicia el Departamento de Defensoría. Resultado del esfuerzo del colectivo de esta institución y del órgano que rige la iniciativa en el país. Va a estar integrado por un departamento que va a tener un jefe de departamento, dos especialistas y un técnico. El tema de la Defensoría consiste en darle un espacio a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad y que estén siendo vulnerados sus derechos y no tengan la forma de acceder a la solución de sus problemas. Desde aquí en el ejercicio íntegro en materia de leyes, estos profesionales hacen posible diálogo y las disposiciones jurídicas que exigen los cienfuegueros ahora más cerca de sus demandas y soluciones inmediatas. Juniel González Hernández, Notisur.